Parado hermano, parado, parado el cuerpo de arbitraje, así que bueno, lo que diga el árbitro, para nosotros está bien, bien interpretado, así que bueno, pues tenemos este, este, esta gran final, tenemos a Leones Negros, ahí, por ahí, este gran equipo, el número cinco, Traviaso, le interpreta por ahí el arquero, el nueve, nuevamente con su compañero, chico, chico, Sistema de audio, sistema de luces, ingeniería de luces, todo presente esta noche, para que vaya a adquirir sus boletos, tenemos el gran final, señores, damas y caballeros, ahí tenemos a este jugador número cinco, moviendo la bola, surtiendo bola, va en medio de la cancha, surtiendo nuevamente, viendo a ver, qué es lo que resulta, no hay nada, el número siete, suelta, suelta bola, porque esa bola, estaba medio complicada, ahí, ahí tiene bonita jugada, que está allá para acá, y así que, tenemos a este jugador, nuevamente, buscando por dónde, el nueve, el nueve, bonita jugada, bonita jugada, y nuevamente la defensa se interpone, el número veintitrés, el número, el número cuatro, haciendo la magnífica, el esférico de este jugador, bueno, pues ahí, vamos a ver, el número cinco, cinco, jugando, preparando, señores, señores, aquí la mesa está controlando, el número nueve, el número nueve, por ahí, no, de dónde, cómo, así que, bueno, pues ahí, tenemos, tenemos este, este encuentro, el siete, el siete, va toda, toda la banda, por ahí, controlando el esférico, buscando por dónde, bonita jugada, sin embargo, sí, señor, bueno, pues ahí, ahorita jugada, no hay nada, no hay nada, sin embargo, ahí, el jugador que está buscando, está viendo, está chica, no están avisando, ahí, resulta, trae al final, vamos a ver, de qué lado se declina, sin embargo, vemos estos dos equipos, bastante, pues ahora sí que, respetuosos, en las jugadas, haciendo jugadas, uno por uno, bonita tijerita, se está aventando este jugador, sí, vamos a ver qué es este jugador, vemos en su intento, disparo, así que, bueno, pues ahí vemos, ahí vemos al equipo de Zaragoza, sí, señor, y a Tatlauca, bueno, pues tenemos ahí, el tiempo, el tiempo, diferentes localidades, del Estado de México, este, este encuentro, totalmente en vivo, la gran final del torneo de Santa María y el Güite, y bueno, pues ahí tenemos, estos doce, señores, vamos a ver de dónde sale más, mejor, fútbol, y tenemos ahí al equipo de Tatlauca, vaya, 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 ahí tenemos a Zaragoza, miren, nomás, vamos a ver fútbol, señores, vamos a ver qué escuela, qué escuela trae más fútbol, ahí tenemos, solo, 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 vamos a ver el encuentro, señores, tenemos buen partido, tenemos encuentro de fútbol, así que ánimo, 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 señores, tenemos encuentro, vamos, rey, tenemos ahí la presencia de este jugador, ahí haciendo la, la jugada, sin embargo, pues bueno, Bueno, se le va, se le va, hay mucho tiempo, dice por ahí el coach, vamos a relajarnos, vamos a interpretar las jugadas así como tiene que ser. Ahí tenemos Bonita Finta, el 27, el 27 jugando, no, le roban al esférico, nuevamente 3 contra 3, 3 contra 2, 3 contra 3, le roban, le roban al esférico, nuevamente la recuperación. Armando, ah, disparo, no hay nada. Por ahí nos puedan pasar el dato, se me hace que André Clauca no sé cuántas veces nos ha visitado, pero pues ahí tenemos a buenos jugadores manifestando gran fútbol, gran convivencia, deportivo, como siempre, como debe de ser. Tenemos a Leones, Leones de Zaragoza, Zaragoza, disparo, con el Tupo Touch, es un, es un aliviane machín. Se lastimó el portero, bueno, pues ahí, esta festividad no es posible sin grandes patrocinadores, grandes patrocinadores se encuentran presentes en esta convivencia. El equipo de Zaragoza, ay, vamos al Tupo Touch, de Bussar, bonito pase, disparo, no hay nada, defensa, nuevamente el 5, el 5, buscando, te abre el espacio. Tenemos que felicitar a Eduardo Feria, sí señor, patrocinador de este evento. Tenemos que... Tenemos que... El número 4, la hace chiquita, la envuelve, la juega, saben que tienen el control, miren los jugadores. Se van consumiendo los minutos, se van resumiendo, y tenemos, vaya, el antero. Tenemos encuentro, es la gran final, es la gran final, así que, tenemos la gran final, y tenemos campeón, señores, la gran final. Se los llevan, guerreros de Atatlauca, sí señor. Muchas gracias, señores jueces, señores árboles, muchas gracias.